Y la verdad que no hay trabajo. Pues mira, llevo en el paro como 10 años. No hay trabajo y usted puede ver a profesionales haciendo y desempeñando trabajos de obra manual, porque es lo único que hay. Son las complejidades que viven millones de españoles. Y mientras el presidente del gobierno responde en el parlamento por un caso de corrupción, en las oficinas de empleos las filas de cesantes son interminables. Las cifras escandalosas. Un 26,3% no tiene empleo y las esperanzas de encontrarlo se agotan. ¿Qué expectativas tenemos los españoles? Nada, al final tendremos que salir todos, como hicieron nuestros padres. Pero el desempleo no es la única consecuencia de una crisis económica que parece no tener fin ni fondo. Los desahucios hipotecarios son otro problema. Y más grave aún porque llevaron a algunos hasta el suicidio, tras saber que se quedarían en la calle. No quiero acabar buscando comida en los contenedores. No quiero. Nuestros impuestos se destinan a rescatar a los bancos. Yo ayudo a rescatarlos y ellos me echan. No tiene sentido. No he vivido por encima de mis posibilidades. Si me dieron una hipoteca, es que era posible. Y es verdad que nadie me puso una pistola en la cabeza para que firmara aquella hipoteca. Es que solo faltaría eso. Son reclamos a que la misma ciudadanía sube a YouTube y sobre los cuales el gobierno sabe de sobra. Que nos condenan a la miseria. Que por encima del interés que sin duda despierta la situación económica y la evolución del empleo, principales inquietudes de los ciudadanos, los diversos escándalos de corrupción que han aflorado en España concentran la mayor atención de los españoles en este momento y también su mayor rechazo. Casos de corrupción que se suman a las negras cifras económicas y cuando los recortes fiscales aparecen por todos lados. En la mayoría de los sectores hay reducción de presupuestos y despidos masivos. Aunque el presidente del gobierno cree que los números comenzarán a mejorar. Su argumento, el último trimestre la economía española pasó de caer un 0,8 a un 0,1%. Andrés Ramírez, CNN Chile.